En la vida conocí, perigual a la flaca, coral negro de la Habana, tremendísima mulata. Se libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, sin palabras habla. Y sin palabras habla. La flaca duerme de día, ni siquiera si la hambre engaña, y cuando cae la noche, vas a bailar a la tasca. Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.